Dios tiene muchas formas de dar un mensaje y una de esas fueron las visiones. A través de las visiones Él ha utilizado a muchas personas para darnos a conocer su mensaje. Hoy escucharemos una reflexión de una visión muy interesante. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Apocalipsis 21, 10 y 11. En la década de 1840, Elena Harmon, una señorita de 17 años de edad, tuvo una visión del cielo y la relató así. He visto el tierno amor de Dios por su pueblo y es muy grande. Vi ángeles que extendían sus alas sobre los santos. Cada santo tenía su ángel custodio. Si los santos lloraban desalentados o estaban en peligro, los ángeles que sin cesar los asistían volaban con presteza a llevar la noticia. Y los ángeles de la ciudad cesaban de cantar. Entonces Jesús comisionaba a otro ángel para que bajase a alentarlos, vigilarlos y procurar que no se apartaran del sendero estrecho. Pero si los santos desdeñaban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, rechazaban su consuelo y seguían extraviados, los ángeles se entristecían y lloraban. Llevaban allá arriba la noticia y todos los ángeles de la ciudad se echaban a llorar y en alta voz decían amén. Pero si los santos fijaban los ojos en el premio que los aguardaba y glorificaban a Dios en alabanza, Entonces los ángeles llevaban a la ciudad la grata nueva y los ángeles de la ciudad tañían sus áureas arpas y cantaban en alta voz aleluya y por las bóvedas celestes repercutían sus hermosos cánticos. En la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar de la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. Cuando salió de la visión, Elena la escribió. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús que por mí dio la vida y ser transmutada a su gloriosa imagen. Oh, ¿quién me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero? Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. Yo también quiero estar en el cielo. Quiero vivir con Jesús y conocer al Padre y al Espíritu Santo. Te invito a buscar a Jesús ahora mismo y a pedirle que cada día te conceda una visión del cielo. Casey, sin duda alguna nosotras debemos estar allí. Y queremos que tú también estés allá con nosotros. Para que de esta forma volvemos juntos. Volvemos alto. Y vivir como Cristo Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!